¡Qué juega, Ariel! ¡Tuyo, Nacho! ¡Vamos! Seguilo de atrás, 8, al 5. ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! ¡Vale, dale, dale! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Vale, dale, Néstor! ¡Dale, Néstor! ¡Che, ninguna larga, loco! ¡Ahí está, es tuyo ese! ¡Parado, parado, tranquilo! ¡Ahí no más, Ariel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Salico! ¡Dale, dale! ¡Dale, peale, peale! ¡Ay, la conferencia! ¡Sacá, sacá, alquero, sacá! ¡Dale, alquero! ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡Dale! ¡Sacá, sacá! ¡Vamos, vamos, loco! ¡Ay, la conferencia! ¡Bajamos, bajamos, bajamos, bajamos! ¡Vamos, papá, eh! ¡Vamos, tapá, lo que sea! ¡Concha, boludo! ¡Todo arriba, le pego, hijo de puta! ¡De atrás, de atrás, Ocho! ¡De atrás, eh! ¡Volvete a tu lugar, volvete a tu lugar, Emma! ¡Eh, Ocho! ¡Ocho! ¡Eh! ¡Vení para acá, Ariel, vení! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Volvete, Emma! ¡Volvete para atrás, Emma! ¡Volvete! ¡Vamos, vamos! ¡Tapá, tapá! ¡Muchachos, y bueno, río!